En esta semana, como trabajo a partir del Objeto de Aprendizaje, vamos a hablar sobre el trato digno hacia las personas con discapacidad. Ahí lo interesante es la palabra digno. Digno viene de dignidad. Un trato que respete la dignidad de las personas con discapacidad. Y el respeto a la dignidad pasa por el respeto de los derechos de las personas. Vamos a hablar un poquito más sobre ello a continuación. Para comenzar esta sesión, preguntémonos, pregúntate, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia directa con una persona con discapacidad? Es muy probable que todos, ¿no? ¿Cuántos hemos visto o interactuado con, por ejemplo, una persona con sordera? Póngase en el momento, en el instante. ¿Qué se pone en juego cuando esto sucede? ¿Tendremos a tratar a esta persona de manera diferente? ¿Sabemos cómo tratar a esta persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Continuando con lo visto en la diapositiva anterior, quizás podemos decir al responder a estas preguntas que lo que sucede usualmente es que no sabemos bien cómo interactuar con las personas con discapacidad. Y esto sucede porque, por un lado, las personas con discapacidad suelen estar de cierta manera ocultas. Ocultas. Hay ciertos espacios en los que no están presentes, ya que la sociedad no promueve su participación. Pero, por otro lado, la forma en que interactuamos con las personas con discapacidad está atravesada por ciertos estereotipos que hemos construido en nuestras cabezas, por ciertos moldes e imágenes que hemos construido en nuestras cabezas respecto a las personas con ciertos tipos de discapacidad. Continuando con la diapositiva anterior, lo que podemos decir es que, de acuerdo a cómo pensamos a las personas con discapacidad, vamos a disponer en nosotros mismos una manera determinada para interactuar con ellas. Por ejemplo, si yo pienso, porque la educación, los medios de información, nuestra familia, nuestras costumbres, nos han instalado la idea de que, por ejemplo, una persona con síndrome de Down tiene retraso mental, es lenta y no es capaz de tomar decisiones, entonces, al interactuar con esta persona con síndrome de Down, seguramente no vamos a confiar en que pueda estar realizando algo con autonomía, como, por ejemplo, transitando libremente por la ciudad o que pueda ir a comprar un producto de valor. Quizás este molde que tenemos de estas personas nos haría interactuar con ellas con desconfianza o queriendo reemplazar, ¿no es cierto?, su voluntad y su acción. Es así que la discriminación hacia las personas con discapacidad no necesariamente es algo explícito ni intencional. Puede estar naturalizada por nuestra manera en que entendemos, comprendemos y hemos asumido, ¿no es cierto?, características en forma de generalizaciones hacia las personas con discapacidad. Para entender eso, resulta útil este gráfico, en el cual vemos esta relación, estereotipos nos lleva a los prejuicios y nos lleva a la discriminación, la cual refuerza estereotipos, nos vuelve a llevar a prejuicios y nos lleva a la discriminación, generándose un círculo vicioso. Los estereotipos son la sobresimplificación de la idea sobre otros a nivel cognitivo, a nivel de imagen mental, ¿no? Son estas categorías sociales que hemos adquirido socialmente y que compartimos con la mayoría de gente en nuestra sociedad, ¿no? En la que atribuimos características a personas por alguna otra característica. Entonces, quizás, si nos vamos al ejemplo anterior, estereotipo frente a las personas con síndrome de Down, ¿cuál es el estereotipo que podemos tener? que esta persona no puede actuar con autonomía, no puede tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a el dinero. Este estereotipo nos genera un prejuicio. El prejuicio es cuando ya en nosotros se instala una actitud. Entonces, vemos que quizás esta persona, imaginémonos que nosotros somos, estamos trabajando en una tienda, esta persona viene a querer comprar algo, ¿no? Como tenemos este estereotipo de que esta persona no es capaz de tomar decisiones para manejar el dinero y para comprar algo, ¿cuál será nuestro prejuicio? ¿no? Ese rechazo, ¿no? Como dice ahí, esa antipatía basada en generalizaciones, ese rechazo afectivo. Y entonces vamos a evitar, ¿no es cierto?, que esta persona compre, ¿no? No la vamos a aceptar como comprador, ¿no? Vamos a evadirla. ¿Y esto a qué nos lleva? Y a un acto concreto, ¿no? Impedimos, ¿no?, que compre. Le decimos, mejor anda, este, a preguntarle a tu papá qué quieres, ¿no? No te puedo vender eso porque no estoy seguro de que tú quieras que sea lo mejor para ti, etc. Estamos entonces discriminándole, estamos quitándole su derecho a decidir, su derecho a consumir, su derecho a comprar. Esto es muy importante que ustedes lo puedan entender, ¿no? Y entonces las dudas o las preguntas o las reflexiones frente a esto, obviamente, como siempre, se pueden presentar y absorber en la clase síncrona. quizás para entender mejor lo anterior, ¿no? Podemos ver esta lógica, ¿no? El estereotipo nos lleva al prejuicio y el prejuicio nos lleva a un trato inadecuado. Esa es la relación, ¿no? Entonces, ¿no? por ejemplo, ¿no? Un estereotipo muy común es que se define a la persona con discapacidad como un diagnóstico, como una enfermedad. Se le quita en nuestra mente la posibilidad de tener una personalidad específica o de tomar decisiones. Esto genera un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Que nosotros asignemos a esta persona esta categoría de anormal, ¿no? Y omitamos, ¿no? la posibilidad de interactuar con ella, ¿no es cierto? Como, si fuese una persona, ¿no? Por descubrir, por entender, ¿no? Por saber qué es lo que quiere decir. Y esto nos va a llevar a un trato, ¿no? ¿Cuál es el trato? ¿No? ¿Es cierto? Por ejemplo, se habla mucho del trato rehabilitador, ¿no? La persona con una discapacidad lo que necesita es que se cure su cuerpo, ¿no? Más, ¿no? Que pueda decidir sobre sí misma, que pueda tomar decisiones y pueda acceder a derechos. Este trato sería un trato inadecuado, sería un trato que genera discriminación. Es así que, ¿no? Lo que necesita una persona con discapacidad es recibir un trato digno, ¿no? ¿Qué es un trato digno? Un trato como cualquier persona lo esperaría, ¿no? Tener una mirada de respeto, de cuidado a su integridad, de poder valorar sus decisiones, sus ideas, de poder descubrir en esta persona su forma de ver el mundo, su forma de entender las cosas, sus necesidades, ¿no? Y, sobre todo, su capacidad para tomar decisiones. como conclusiones podemos decir dos aspectos fundamentales. El primero, que el trato digno hacia la persona con discapacidad está basado en ciertos principios, ¿no? Principios que rigen para todas las personas, ¿no? Sin embargo, hay que hacer énfasis en que históricamente las personas con discapacidad no han sido tratadas en base a estos principios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que no han sido tratadas con dignidad, pues se les ha cosificado. No se ha respetado su libertad, ese sería un principio, ¿no? Porque en diversos aspectos de su vida hay otras personas que toman decisiones por ello. Por lo tanto, no acceden a igualdad de condiciones a sus derechos. Entonces, ¿no? El trato digno es un trato en el cual, ¿no es cierto?, se respeta la capacidad para tomar decisiones de las personas con discapacidad, su libertad y su autonomía.